En el Salón de la Constitución se llevó a cabo la audiencia pública del pasado, presente y futuro de las políticas en relación con las personas con discapacidad en Colombia, quienes manifestaron sus necesidades. Nosotros venimos con una gran expectativa que los congresistas nos escuchen para ver si se transmite esa vocería al gobierno nacional, porque nos vemos que estamos muy solos, muy excluidos de una participación efectiva de la población con discapacidad en Colombia. A esta audiencia fueron citados diferentes representantes del gobierno, como la ministra de Salud Diana Corcho y el ministro de Educación Alejandro Gaviria, entre otros. Las personas con discapacidad no somos la talanquera en la sociedad, debemos saber que somos personas que tenemos derechos y eso lo dejé claro acá en esta audiencia, porque no es posible que no se hicieran precedentes los funcionarios de la importancia donde venimos personas de todas las regiones del país. Durante la jornada se plantearon varias mesas de trabajo con el fin de darle trámite a las soluciones que expusieron los representantes de esta población. Ellos quieren que esté la discapacidad en el plan de desarrollo y va a quedar. Los segundos que ellos reclaman también, como han hecho con otras especificidades, un dinero especializado. Y también queremos preguntar qué pasó con el empréstito del BID, que sacaron por millones de dólares y los discapacitados se quejan que no se gastó en ellos. Se espera que esta jornada tenga un trámite ágil y que el Estado y los organismos a cargo de las distintas problemáticas empiecen a actuar.